Oh, 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 aló, buenas noches Facilidad también, ¿verdad? A ver qué nos tiene Saulo Ajá La canción de los papeles que están comunes aquí Sí, sí, claro Sí, señor, aquí me casaré Así le digo al cura y así le digo al juez Porque eso es lo mejor pa' que a uno le den Estatus de inmigrante y poder vivir bien Me conseguí una linda ciudadana, una cubanita, y nos casamos, fue por puro amor. Yo por amor al permiso de trabajo, y ella por los diez mil que me cobró. Nos aprendimos todas las respuestas, para el examen que hacen en inmigración. Que hoy que se desayunó, que a qué lado duerme usted, y que ya de qué color tiene las tangas. Que cuantas veces ayer al himno d'oro ella entró, y que en la luna de miel quien se subió. Preguntan de todo, hermano. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso? ¡Qué bueno! ¿Usted quiere disfrutar esto? Mira, pero... El próximo viernes. Por cierto, a la audiencia de este programa le regalamos dos entradas bien. Así es. Claro que sí, claro que sí. Para verte. Ya se las regalamos. Ya, listo. Lo único que tenía que hacer era meterse en su foto y hacerle like. Ay, pobrecito, lo pusieron a ver la foto mía, que pesa. Lo siento mucho, lo siento mucho. Bueno, se ganaron dos entradas para ir este viernes 18 al Teatro Manuel Artime a disfrutar del talento y de los 33 años de vida artística de Saulo. Saulo, aparte de que me quedé en la USA, ¿haces alguna recopilación de tus anteriores espectáculos para ponernos en esta celebración? ¿O es todo nuevo? No, no, no. ¿No es nuevecito? No, todo es nuevo. Todo es nuevo. Es un espectáculo que ya... Bueno, es nuevo en Miami, que lo guardé para la celebración, porque allá llevamos seis meses en... ¿En 25 funciones? En Off-Broadway, sí señora. ¡Wow! Ya, ya 30, ya llevamos, ya llevamos 30. El boletín de prensa fue, ahorita hicimos tres más el fin de semana pasado. Imagínate. Sí. ¿Y de Miami, ¿por dónde va? De Miami, vea. Sigo para Nueva York el 25 y el 26. Voy a estar también en, déjeme, en New Jersey el 3 de octubre. Lo dejo, lo dejo. Y en diciembre en Washington, el 5 y el 6 en Washington y otra vez en Nueva York el 27 de diciembre. No se lo pueden perder, usted se va a divertir un mundo con Saulo. Saulo, ya estamos casi despidiendo, Diego, que acabo de ver. Mira, Saulo, Saulo, tú le dijiste, tú le enseñaste a decir Washington a tú sabes... A Washington, es con G, con la G de Gustavo, en Washington. Washington. Entonces, mira, nos vamos en este minutico que nos vamos a regalar otra de esas parodias musicales. ¿Y el abuelo te lo dejaste? El abuelo, el abuelo, pero si la ropita del abuelo, el abuelo, el abuelo va a echar un piropo a las mujeres y dice... Ay, quisiera ser zapatico para posarme en tu pie, para posarme en tu pie. Y mirarte para arriba lo que el zapatico ve, lo que el zapatico ve. Muchas gracias, muy amable. Oh, gracias a ti por estar con nosotros. Saulo, muchas gracias. Y te auguramos todo el éxito del mundo porque te lo mereces. Sí, ya está. Ya te acompaña, ya lo tienes ahí como sombra. Ya lo esperamos. Ya lo saben, repetimos rápidamente. Es el viernes 18 en el Teatro Manuel Artime. Ahí tienen ustedes el afiche. Además, ahí están, mira, todos esos patrocinantes, entre ellos nosotros, el Venezolano TV. Regálanos esa melodía, yo le digo a ella. Aló, Carla. Buenas noches, señora Costa. Nos vamos con musiquita de Saulo. Nos vamos a despedir con esta gente de fama. Mil gracias por invitarme, muy ameno su programa. Aquí la pasamos rico. Claro que sí, los señores. Y aquí les voy animando con los patrocinadores. Se llama Boga Style Home porque yo tengo cultura y los puede usted encontrar inclusive en aventura. Y aquí tenemos a Avanti, que Avanti se ve muy bien. Y ustedes me van diciendo, yo debo seguir con quién.